No me importaba nada ver mi vida acabar Cuando un día en un abrir y cerrar de ojos, tú te me vas Y yo, cariño, por ti Aún sigo Bebiéndome la vida, aún creo que respiras A solas en tu cama, y no sobre otra cara Recuerdos que me embriagan, y alcohol que no me mata Son los que me acompañan, a diario en esta banca Y podría ser tal vez, mi culpa siempre era ver Un masoquista decidirse Cuando digo que sé que tú de mí ni te acuerdas Y que te amaré Así estalle el universo, se congele el infierno Puedes tú tomar tu tiempo Yo te esperaré como lo hice aquel triste catorce de febrero Te regalé un anillo Señal de compromiso Yo entero alegre y pleno Desconocí a tu juego Pues luego tú cambiaste Después me abandonaste Aquel julio perverso Después el año entero Y podría ser tal vez, mi culpa siempre la ver Un masoquista decidir ser Cuando digo que sé que tú de mí ni te acuerdas Y que te amaré Así estalle el universo, se congele el infierno No puedes tú tomar tu tiempo Yo te esperaré Y te amaré Como el catorce de febrero Así estalle el universo, se congele el infierno Y viviendo de tu recuerdo Yo te esperaré Y te amaré Como el catorce de febrero Ya sabes bien que te quiero Que sin ti nada puedo Amor, te juro que no miento Yo te esperaré Hoy al igual que ayer Triste catorce Triste catorce de febrero Triste catorce de febrero Triste catorce de febrero